En el vídeo anterior vimos cómo aplicar los efectos de transición a los clips de vídeos sin embargo no solamente se pueden aplicar a los vídeos también se pueden aplicar a las fotos, títulos, ajustes de color y como también veremos más adelante también se puede aplicar al audio. Un tipo de edición muy usada es el fotomontaje o también llamado slideshow ésta consiste en un montón de fotografías colocadas unas detrás de otras donde los efectos de transición y una banda sonora le da esa sensación dinámica que por tratarse de imágenes estáticas a ese vídeo le faltaría. Estos proyectos se caracterizan por contener una gran cantidad de fotografías ir aplicando un efecto de transición a cada una de ellas sería un trabajo muy pesado y muy aburrido por suerte adobe premiere tiene una solución para esto. Hoy veremos cómo aplicar una transición predeterminada a un grupo de fotografías ¿estás preparado? Tenemos en la línea de tiempo una serie de fotografías que nos ha cedido el fotógrafo Pedro Mora para la realización de este vídeo y una banda sonora en la pista de audio. Colocar un efecto de transición entre dos fotografías se realiza de la misma manera que si se tratara de archivos de vídeo. Vamos a la pestaña efectos en el panel programa buscamos la carpeta transiciones de vídeo la desplegamos y por ejemplo vamos a colocar una transición de zoom en cruz arrastramos la transición y nos la llevamos justo al final de la primera foto y el principio de la siguiente. La soltamos y como podéis ver hemos creado una transición entre estas dos fotografías si quisiéramos tener esta transición en todas las demás fotografías tendríamos que ir repitiendo este paso con cada una de ellas. Imaginaros el trabajo si en vez de tener 16 fotografías como en este ejemplo pues fueran 100 o incluso más. Afortunadamente Adobe Premiere nos da la posibilidad de colocar con un solo clic dicha transición en todas las fotos que seleccionemos. Antes de seguir vamos a eliminar estas transiciones que hemos colocado y para ello las vamos seleccionando y pulsamos suprimir. A continuación vamos a seleccionar las fotos a las que le queramos añadir una transición en este ejemplo se las vamos a colocar a todas las fotografías por lo tanto seleccionemos todas. Una vez seleccionada vamos a secuencia aquí en el menú de Premiere. Fijaros que nos aparece la opción de aplicar transiciones predeterminadas a la selección y ahora nos preguntamos cuál es la transición predeterminada. Antes de aplicarlo vamos a averiguarlo. Para ello nos vamos a efecto en el panel programa a la carpeta transiciones de vídeo y buscamos cuál de ellas está señalizada. Como podéis ver en este caso la transición predeterminada es la de disolución cruzada. Pero qué pasa si no queremos que esta transición sea la predeterminada. Pues es tan fácil como elegir la transición que queramos que lo sea. En este caso vamos a elegir la transición zoom en cruz. Pulsamos con el botón derecho del ratón y la definimos como transición por defecto. Como podéis ver Premiere no la señala ya como predeterminada. Ahora si vamos de nuevo al menú, buscamos secuencia y aplicamos la transición predeterminada a la selección. Como veis con un solo clic Premiere nos ha colocado la transición en toda la fotografía, ahorrándonos mucho tiempo de edición. Si ahora quisiéramos cambiar esta transición por otra, por ejemplo la que teníamos antes como predeterminada, la disolución cruzada, sería tan fácil como os vea seleccionar toda la fotografía, seleccionar la transición disolución cruzada como predeterminada, ir de nuevo a secuencia y aplicar a la selección. Las transiciones de la foto han pasado ya de ser zoom en cruz a disolución cruzada. Como hemos realizado cambios, en este caso hemos colocado transiciones, Premiere nos avisa que tiene zonas donde sería necesario renderizar. Nos aseguramos que la barra de área de trabajo contenga todas las zonas en rojo y pulsamos ENTER. A medida que se vaya procesando, Adobe Premiere nos va eliminando el color rojo de la línea y nos lo va pasando a verde. Cuando termine este procesado, Adobe Premiere nos va a reproducir automáticamente todo lo que contenga la barra de trabajo y podremos ver y disfrutar del resultado. Bueno pues espero como siempre que este vídeo haya sido de ayuda, si es así no te olvides dejar el like que siempre es bienvenido. En este vídeo he utilizado una cámara diferente a la que suelo utilizar normalmente en el canal, concretamente una sony net 5 que me han prestado. Os agradecería mucho que me dejarais en los comentarios si os ha gustado el cambio, si no os ha gustado para nada o si prácticamente lo ves igual. La idea es porque quiero comprarme una cámara nueva para el canal y por lo menos me gustaría saber si os ha gustado el cambio. Os dejo aquí también en la descripción el enlace para la página de Facebook de Pedro Mora Fotografía donde podréis encontrar fotos tan impresionantes como las que me ha prestado para hacer este vídeo. Bueno ya sin más me despido, suscríbete si todavía no lo hiciste y nos vemos en el próximo vídeo.